El mes de mayo y junio estamos finalizando, iniciamos con las charlas de comanejo, luego siguió Mariano Coscarella en relación a los, explicando las últimas novedades del laboratorio de mamíferos marinos del CEMPAT. La tercera charla fue la semana pasada a cargo de Rolando Heinken y Miriam Chávez que dieron sobre el grupo de OBI21 y el manejo holístico dentro de Perín, Sula Valdez como método alternativo de la producción lanera. Unas investigadoras también van a estar presentando avances sobre los trabajos que vienen desarrollando sobre arqueología de Perín, Sula Valdez. La charla se titula Arqueología e Historia, particularmente de Perín, Sula Valdez sobre fines del siglo XVIII, los asentamientos poblacionales dentro del área. Así que van a revelar algunas novedades respecto de sus últimos avances. El Hotel Península en esta ocasión nos ha cedido el mejor espacio disponible para llevar adelante las charlas y muy conforme y agradecido con la gente del hotel, que nos ha permitido mantener el día de los viernes y el horario y acomodarnos también a lo que es la demanda del sector, que fundamentalmente los guías y agencias de viaje participan de estas charlas y las reciben con gan en el plástico. Y ayuda no solamente a capacitar y a brindar la información actualizada al sector, sino también para nutrir el recorrido durante la excursión regular a Península, para que los guías puedan dar información referida también a cómo se manejan determinados campos dentro del área, qué novedades hay en relación a los varamientos de delfines, es decir, que tengan información de primera mano y de los protagonistas de la noticia, como para que transmitir al visitante, no solamente la cuestión cuando llegan al punto turístico, sino también durante el recorrido, ir brindando información actualizada. Así que con eso cubrimos el objetivo.